Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, tarde nublada en la ciudad de Mar del Plata, con el frío que ya no es novedad, que ya no es noticia, que prácticamente es la costumbre, ¿no? En los últimos días, claro que si tenemos en algún momento un cambio, ahí será novedad, ¿no? Que venga el calor, o el calorcito. Hoy, bueno, el mediodía se dejó estar bastante, muy interesante. Estuvo la jornada porque ya no estaba el viento bien, bien frío. Bueno, sufriendo por partida doble en estos momentos, porque Kimberley está jugando en Bahía Blanca frente a Olimpo, ¿sí? Y el equipo, en este caso, Marplatense, tiene ya la finalización del partido encima, pero pasó de todo. Lo iba perdiendo 1-0 y lo terminó empatando con una jugada bárbara de Goiburu, que ha sido de lo mejor del equipo marplatense en este partido, y cuando lo empató, en un momento donde estaba cada vez más cerca del arco de Olimpo, uy, que ahí se mete un gol en contra Olimpo, increíble. Cuando lo empató, a los dos minutos de haberlo empatado, se quedó con uno menos, expulsión de Alex Aguirre, para que la cosa se complicara un poquito más, porque podía llegar a tener un final de partido mucho más tranquilo el conjunto marplatense, cosa que finalmente no está sucediendo. Incluso recién el Pampa Baez, el arquero del equipo marplatense, tapó un intento de despeje de la defensa del equipo marplatense, que no era ni más ni menos que un tacazo que parecía metérsela en el arco, y bueno, fiel a su estilo, logró sacarla con un manotazo extraordinario el Pampa Baez. Bueno, lo cierto y lo concreto es que fue un partido muy chido, una cancha, está horrible el Roberto Carminati, horrible está la cancha de Olimpo, acaba de terminar el partido, pero realmente un Carminati que estaba bastante feo para jugar al fútbol, y aún así tuvo su mal momento dentro del partido Kimberley, durante el primer tiempo prácticamente no pateó el arco el conjunto del gatito Minini, pero en el segundo tiempo cambió la actitud, tuvo otras situaciones para poder anotar y las aprovechó, realmente las aprovechó porque tuvo un tiro libre en el travesaño, un tiro libre en el travesaño del propio Goiburu, que fue la gran figura de este encuentro, y bueno, después el gol, una combinación con Leonel Iriarte para llevarse, en este caso, una victoria muy buena de Bahía Blanca, ahora lo están rodeando al árbitro los bahienses, porque consideran que ha cometido algún tipo de injusticia en ese sentido, bueno, lo cierto y lo concreto es que con uno menos en el tramo final del partido, el conjunto Mar Platense, el Dragón, se lleva una victoria muy valiosa, realmente muy valiosa, porque está claro que jugar de visitante contra Olimpo, que está peleando ahí arriba, y por cómo se dio el partido, casi les diría en líneas generales, lo que ha logrado es un muy buen triunfo el equipo de Mar del Plata, y esperemos que lo pueda ratificar con el correr de las fechas. Venía de un par de empates en condición de local, eso también es un tema a tener en cuenta, que necesitaba sumar, no es lo mejor, no es lo ideal no sumar de a tres, sí, pero lo podemos discutir, porque jugar contra Olimpo y poder rescatar este empate que acaba de lograr el equipo Mar Platense, sin dudas, que es una buena noticia. Ahora, bueno, a tratar de recuperarse rápido, porque Kimberley, que está en Bahía Blanca, que se tiene que volver de Bahía Blanca, tiene que ir a jugar con Chipoleti el domingo, se tiene que ir hasta Río Negro, como tuvo dos partidos en condición de local, ahora le toca dos partidos fuera de casa. Así que, bueno, una semana durísima también, desde lo físico, y por eso ha ido rotando. Recuerdan ustedes que el pasado fin de semana, en el empate con San Sinena, no jugó Schlotauer como titular, lo hizo el papero Diego Martínez. Bueno, ahora fue Schlotauer el que jugó en posición de centro delantero. La verdad, un partido que sacó de la galera, no había jugado bien en el primer tiempo, tampoco fue una tromba arrasadora Olimpo de Bahía Blanca, pero termina rescatando un 1-1 que, a final de cuentas, va a servir y mucho. Después, estamos también con un ojo y un oído puestos en Otamendi, donde Círculo Deportivo está jugando contra Villamitre, de Bahía Blanca, y está cayendo el equipo del Mago Ramírez. Hace un ratito, nada más van 28 minutos, a los 18, hace 10, lo echaron a Facundo Décima, que cometió penal. Facundo Décima es el arquero de Círculo Deportivo, cometió penal. Ahí la respuesta la tuvo con el disparo de Víctor Manchafico, que se hizo cargo de la ejecución, tuvo que entrar el arquero suplente, y, bueno, lo cierto y lo concreto es que lo aprovechó Villamitre, se puso 1-0 y le está ganando al conjunto Otamendino, al conjunto Papero. Bueno, vamos a ver a partir de aquí cómo puede y si puede revertir la situación el conjunto de Mar del Plata, en realidad que representa a la Liga Marplatense. Un detalle importante en el partido de Olimpo-Kimberley, el gol de Olimpo llega a través de un penal, pero no de la ejecución del penal. Pampa Báez lo baja a Luis Ávila, el delantero de Olimpo, Ávila ejecuta el penal, el Pampa Báez lo ataja, pero en el rebote le queda a Rodrigo Acosta, y ahí es Acosta el que termina marcando. En realidad, por reglamento, el penal está atajado y el gol no es de penal, es de segunda jugada de un penal, anotado por Rodrigo Acosta en definitiva. Pero esto es torneo federal, fecha número 9, que se está jugando en estos momentos y que ya ha tenido también algunos resultados por esta zona, después de que termine toda la jornada, porque tenemos un partido terminando el segundo tiempo también, con Santa Marina ante San Sinena, y tenemos victoria parcial en el entretiempo de Germinal de Rawson contra el Deportivo Rincón, de Rincón de los Sauces. Bueno, está 1-0 arriba el conjunto visitante en este caso. Bueno, iremos viendo cómo va quedando la zona, la conformación de esta zona de los equipos que representan a Mar del Plata, después de los resultados que estamos viendo y que se están dando, en definitiva, en el contexto de este Federal A. Pero, por supuesto que el fútbol está presente porque ha habido de todo. Ya River, ayer con la victoria, con los dos goles de Borja, no tuvo más discusión. Se ha clasificado a la próxima rueda, a los octavos de final. Todo el mundo cree que ahí va a estar la prueba de fuego del equipo de Michelis. Esta fase de grupos se creía y se consideraba que en la cuarta, en la quinta o hasta en la sexta fecha, River le iba a pasar. Es normal también que pase como puntero. Ayer perdió el Atlético de Mineiro, el equipo de Bilito. Por lo tanto, hoy queda como mejor puntero. Este es un dato significativo para los cruces de octavos de final de la Copa. Pero River, tranquilo, ha logrado el objetivo primordial de esta Copa Libertadores, sabiendo que tiene que seguir trabajando, y mucho, en su juego, en la efectividad que ayer la tuvo. Y cuando está Borja, bueno, todo es distinto, claramente. Lo propio logró Talleres, un Talleres que se consolida como líder de su grupo. Le costó meter el único gol del partido ante Cobreloa, pero fue mucho más que el equipo chileno. Y terminó logrando su cuarta victoria en cinco partidos. También, igualando la misma cantidad de puntos que tiene River, después de cinco partidos, hoy serían los dos mejores punteros que tiene este torneo. Incluso muy cerquita en diferencia de gol y todo. Pero, más allá de eso que tiene que ver con la Libertadores, hoy van por más los equipos que compiten y juegan por nuestro país. Hoy, con un día pleno de Sudamericana. Dos equipos jugando a las 7 de la tarde de nuestro país, y uno a las 9, que es Boca Juniors, jugando un partido clave contra Fortaleza, al parecer, finalmente, con la presencia de Kevin Zenón, que era la gran duda por estas horas, a ver si el zurdo iba a jugar o no. Bueno, sí, la historia parece indicar que va a jugar, pero Belgrano y Lanús también se juegan sus chances. Estamos entrando en la fase decisiva de esta instancia regular. Y acá la historia es distinta, porque acá tenés que terminar primero. Te conviene siempre muchísimo más terminar primero. No es lo mismo que terminar segundo, algo que en la Libertadores puede ser un poco más relativo. Ah, claro, lo de River, yo decía, se clasificó a octavos, pero también se clasificó al Mundial de Clubes del año que viene. Todavía no está claro cuánto, pero va a ganar una millonada River solo por participar de ese torneo. Aunque pierda los tres partidos de la fase regular y se queda afuera, y pierda por goleada, no importa. Si ganás, por supuesto que ganás más premios. Pero solo por el hecho de participar, se está hablando de un mínimo de 35 millones de euros. 35 millones de euros. Sacá la cuenta por cada equipo participante, la cantidad de dinero que es, porque son 32 equipos. Hay 27 clasificados, quedan 5 cupos. Sacá la cuenta de la millonada que es disputar y jugar. Te estoy hablando solo de los premios, de lo que va a entregar FIFA como dinero, como premio por haber clasificado a este torneo. Para los europeos, 30 millones de euros. Nada, más de uno le dará cosquillas en sus arcas. Para los equipos del fútbol argentino, es una fortuna. Una fortuna que es vender por lo menos dos o tres jugadores a veces. Si tenés suerte y son buenos jugadores, que vendés a clubes grandes, que pagan millonadas también por ellos. La verdad que es mucha plata. Y Boca está en ese camino también, porque Boca, de los que pueden clasificar por ranking sudamericano, hay que ver quién gana la Copa Libertadores de la presente temporada y cómo se da esa historia, pero por ranking sería el que está entrando en estos momentos. El mejor sudamericano por ranking. Viene de ser finalista de la Libertadores. Bueno, y esa final de Libertadores le está dando un handicap como para también clasificar al Mundial de Clubes. Después vamos a ver qué historia, ¿no? Pero, bueno, lo que están buscando ahora los equipos argentinos es tratar de terminar esta fase de grupos de la mejor manera. Ayer por Sudamericana tuvimos empate de Defensa y Justicia, derrota contundente de argentinos en Brasil contra Corinthians, los dos equipos eliminados de la competencia. Ya no tienen ni oportunidad de quedar segundos e ir a jugar esos famosos dieciséisavos de final. Así que, lamentablemente, tanto Defensa y Justicia como argentinos están eliminados. La lamentable noticia que se agrega en Defensa y Justicia es que renunció Bakari, el técnico, que defendió hoy muy bien, con mucha claridad, su gestión después de la derrota contra Huracán. Hoy, eliminado de la fase de grupos de la Sudamericana, presentó la renuncia y se va de club, lo cual me parece que no es una buena noticia para este Defensa y Justicia porque habían logrado realmente cosas muy interesantes. Pero, además de todo esto, tenemos Copa Argentina. Acaba de finalizar Mitre de Santiago del Estero contra Gimnasia de Mendoza, duelo de la Primera Nacional. Victoria del conjunto santiagueño, el equipo de Mario Siacua, con un gol a los 92. Se iban a los penales. Y apareció Gaspar Triberio para poner el 1-0. Bueno, Mitre se impuso a Gimnasia de Mendoza y sigue la Copa Argentina. Ahora, 17-15, empieza Almirante Brown contra San Martín de Tucumán. Otro duelo de Primera Nacional, pero con realidades absolutamente opuestas. Tenemos también fútbol internacional, partidos de la Premier, Copa Italia. La final de la Copa Italia se está jugando. Partido único. Juventus le está ganando al Atalanta y se está consagrando campeón con el gol de Dusan Blaovic. Vamos a ver cómo termina esta historia. No está jugando en Atalanta Juan Musso, el arquero argentino. Tampoco está jugando el volante del ex Racing Carlos Alcaraz en la Juve. Pero, bueno, se está definiendo este torneo. Hubo cuatro partidos. En realidad hubo dos y hay dos más de Liga Española. Bueno, tenemos un montón de fútbol. Es una tarde plena de fútbol. Pero también Mar del Plata tiene y vamos sumando mucho, mucho básquetbol. Porque ayer Kimberley logró una gran victoria contra Independiente de Tandil por la Liga Federal de Básquet y se ha clasificado a los play-offs. Ha logrado el objetivo y ha hecho historia. En su segunda temporada se mete en la definición y ahora va a tener que jugar contra regatas de San Nicolás. Ya el sábado que viene comienza en condición de local el conjunto de Tuminelo para tratar de seguir haciendo historia. No será nada fácil. Esta parte va a ser más difícil que todo lo anterior. Pero Kimberley logra el objetivo que se había planteado en el inicio del torneo. ¿Por el camino más largo? Sí, eso es una realidad. Por el camino más largo. Pero, bueno, está ahí y eso es lo más importante claramente para el conjunto de la avenida Independencia. Por supuesto que vamos a estar profundizando luego este tema. Ayer hubo victoria de regatas de corrientes por la Liga Nacional de Básquetbol. No se dio esa derrota que le abre mejor el panorama a Peñarol todavía porque hay muchos partidos por disputarse. Hoy juega Ferro que es otro de los que está en esta discusión a las 20 tempranito. Así que también en materia de básquetbol vamos a estar hablando mientras Peñarol espera su partido del viernes con Independiente de Oliva justamente hoy juega Ferro con Independiente de Oliva y ver si termina clasificando a playoff. Ha vuelto después de su experiencia en la Liga Argentina Ignacio Bednarec se ha sumado al plantel de Liga Nacional que dirige en este caso Hernán Laginestra. No sé cuánto lo va a usar pero cuanto más seamos mejor dijo Laginestra y bueno lo suma en este caso un jugador más un interno para tener en consideración dentro de lo que es la actividad de esta Liga Nacional que está llegando al cierre de la fase regular y que busca por supuesto el equipo Mil Rayitas la clasificación a la próxima rueda. Estaremos hablando y actualizando información también de la Primera Nacional de los equipos de Mar del Plata que se preparan al Varado para viajar al Docibi para jugar en condición de local en esta semana de trabajo donde mañana si el tiempo acompaña ya tendrán práctica en el Minela por supuesto como hacen habitualmente los días jueves pero también tenemos a nivel tenis mucha información porque se está cerrando una nueva jornada con los primeros semifinalistas del Master 1000 de Roma si ya estamos en el tramo final y entre los cuatro mejores se ha metido el chileno Alejandro Tavilo que llegó número 32 del mundo a este torneo y seguramente va a tener una enorme un enorme ascenso en el ranking está llegando a semifinal de uno de los torneos más importantes sigue dejando gente en el camino impresionante el nivel del chileno y ahora está esperando rival porque está jugando Alex Sverev en estos momentos la que ya tiene rival en este caso es Solana Sierra que finalmente está como se esperaba va a terminar jugando contra la mejor preclasificada del torneo W100 que está jugando en Madrid en España la local Jessica Pousas va a ser su rival en este torneo hablando de deportes con raqueta o paleta el pádel también empieza a ser protagonista después te voy a contar cómo se va a estar armando todo el cuadro y cómo va a ser la competencia de este evento que el próximo sábado ya pone primera para nuestra ciudad y bueno además tenemos un montón de cuestiones después te voy a contar por qué la Premier quiere abolir el VAR quieren sacar el VAR de la competencia y lo van a someter a votación de los propios clubes lo cual es un dato significativo también hay un acuerdo millonario de Netflix para transmitir la NFL van a empezar viste que te dije la otra vez que con el digamos la exhibición de Rafa Nadal y Alcaraz abrían su primer streaming deportivo en vivo porque algo tenían entre manos bueno ni más ni menos que esta situación también te voy a contar algo de boxeo porque la FIB le impone rival a Canelo Álvarez para su próxima defensa del título mundial no le da a elegir tenés que pelear con este es mandatario y cuando la federación te impone tenés que cumplir porque si no te hacen desacato y te retiran el cinturón así de fácil y no es un boxeador demasiado conocido no es una pelea taquillera como para que Canelo haga sus millones vamos a ver cómo la vende o de qué manera se arregla para venderla pero bueno lo cierto es que todas esas cosas te las voy a ir contando aquí en el aire de la 99.9 hasta las 7 de la tarde empató Kimberly se trae un muy buen punto desde Bahía Blanca fue 1 a 1 con Olimpo terminó con un jugador menos pero la historia es que sigue sumando el equipo del gato Mignini una gran tarea de Kimberly sacrificando todo allí en Bahía Blanca nos vamos a ir a la pausa estamos en la 99.9 tenemos mucha información y te acompañamos hasta las 7 de la tarde ya venimos Marca Deportiva Radio los primeros de la tarde